Bueno, yo me licencié de comunicación hace unos, no sé, cinco años y fue en realidad como un poco después de ahí que estuve trabajando, yo trabajé mucho en producción de publicidad y como que me saturó como la cuestión y necesité como expresar mi voz de alguna manera. Después de ahí estuve en Chile haciendo un posgrado de artes visuales y fue ahí como que pasé de toda esa cuestión de pensar ideas, pensar proyectos, pensar cosas que me gustaría hacer a hacer realmente cuestiones. Entonces ahí comencé a hacer como, eran como prácticas o tareas que nos asignaban o temáticas que decían bueno acá vamos a tratar esto a ver qué hacen ustedes y fue como ahí con la obligación de tener que hacer algo que como que empecé a desarrollar como una especie de metodología o no sé, como que ya comencé a ver que las cosas que estaban encabezadas podía como plasmar de alguna manera. Ya desde chica yo tengo abuelos que son chinos, entonces es como esa especie de la cuestión del extranjero y del estar y de ser parte de algo pero no serlo es como que es una temática que me interesa mucho. Mi madre es del Chuy, es de la frontera, entonces también en la frontera es como una especie de zona, de triángulo de las Bermudas, viste, que pasan cosas que no tienen como, que hay como una interacción muy grande entre gente de aquí y gente de allá. Entonces como esa cuestión del extranjero, de sentirme parte de un lugar y no sentirme al mismo tiempo es como que me interesa mucho, además del tema de la mujer también. La mujer como símbolo de belleza, como actor, como actriz de lo que es la sociedad contemporánea, como figura sobre todo. Tal vez es un hecho por la condición misma de ser mujer, así como estaba comentando que a mí como que me inquieta el tema del extranjero, es como una condición que es algo que está dado por, no sé, yo soy una mitad uruguaya, mitad china, entonces como también soy mujer, entonces como que las cosas que son propias, las cosas con las que yo me identifico, con las que tengo como un vínculo, en realidad son las cosas con las que tengo material como para trabajar. Entonces tal vez va por ese lado, por el hecho de ser mujer, que uno como ya lo tiene, es como que tiene ese material, está dentro de la cabeza de cada una. Comencé, esto fue ya hace, en el 2013 que empecé con este trabajo, necesito como una excusa como para crear, tal vez, eso fue como, el puntapié inicial fue como una premisa, que fue la del Paul Cezanne, que fue 1914-2014, qué modernidad, y a partir de ahí uno podía crear lo que quisiera. Entonces, inicialmente me imaginé como una cuestión de, estos son 20 retratos de 20 mujeres nacidas a lo largo de 1914 y 2014, la más joven y la más antigua en 1914. En un principio fue como la idea de hacer 100 retratos y después como que se te empieza a ir como un poco de las manos, empiezas a ver que como que no hay tiempo, no hay dinero, no hay... Entonces quedó en una selección de 20 retratos de 20 mujeres. Estas mujeres son... El proceso comenzó en realidad con la más antigua, porque era como lo más, la figurita como más difícil. Entonces contacté a un agente de un residencial, fui al residencial, visité a las ancianas y después de ahí fueron mujeres, en realidad son mujeres que forman parte de mi vida, muchas de ellas. Está mi madre, está mi abuela, no sé, está mi vecinita, está, no sé, hay como un montón de mujeres que forman parte de mi vida. El proceso de trabajo hoy en día no... Para el tema de la fotografía digital, por ejemplo, no necesitamos un taller, no necesitamos una especie de estudio. Esto es, yo con mi cámara fui, saqué las fotos y después desde mi casa con... Digo, trabajé con las fotos sin necesitar, viste, ni un taller para, ni un estudio, ni un laboratorio de revelado, ni un estudio como para hacer las cuestiones. Entonces es como también muy personal, muy capaz que hasta artesanal, es como muy, es algo muy privado que sos vos y con la imagen, no necesitas de... ni de otras personas, no sé, es como muy individual también. Para mí fue como muy personal. ¿Qué es lo que se llama? Hoy en día, por ejemplo, el tema de Internet y de los concursos es como que genera como un tráfico de... un intercambio de artes así como muy grande. Yo comencé, así como que empecé a exponer o que algún tema de concurso fue por Internet en realidad. Un concurso sobre... El primero fue un concurso sobre la mujer y la educación para una empresa española. Y ahí saqué un premio con una fotografía que era una... una niña estudiando como en el Amazonas. Y después fue también un concurso por Internet sobre miradas de Iberoamérica, que esa serie de fotografías que fueron tomadas en Bolivia y Perú fueron expuestas en el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Y después fue el Paul Cezanne, que fue en el 2014, pero también ahí surge como la cuestión de que, bueno, sí, sacaste una mención de honor, te damos el espacio, pero el dinero como... Después está el tema de cómo materializás como de ahora. Porque sí, porque todos tenemos como ideas o todos tenemos cuestiones que tal vez están buenas como para hacer, pero después el tema de materializar eso tiene su costo. Entonces sí, es como... Es un poco... No es todo color de rosas, no es todo como, bueno, sí, el artista joven y que tiene el lugar que... No, muchas veces es como... Estas fotografías fueron impresas con dinero de mi bolsillo. Porque dije, bueno, me dan la oportunidad de exponer el Museo de Artes Visuales y dije, bueno, es una oportunidad que está buenísima y bueno, vamos a hacerlo. Pero también implicó como mucho laburo de hacer cosas que uno no quiere tal vez como para poder financiar eso. Que bueno. Los concursos de arte, ya te digo, como que yo soy una persona que muchas veces como que necesito como una excusa como para hacer algo. Porque muchas veces o ando con la cabeza en algunas otras cosas o no sé, siempre estoy haciendo alguna cosa que... No sé, el trabajo, la casa, un montón de cosas que... Bueno, cuando tenés como una propuesta específica que te dice, mirá, tenés una propuesta para hacer... Tenés que presentar un proyecto que tenga determinadas características, es como que uno, digo, tiene como una excusa como para... Yo por lo menos funciono un poco así también. Tengo como una excusa como para hacer algo. Entonces, por ese lado me parece que está bueno. Ahora no sé si todos los concursos... Eso implica que haya como un valor artístico o un nivel, cierto nivel. No sé. No sé. Primero, con el tema del arte nacional como para el exterior. Me parece que Uruguay está cobrando un papel como súper importante como marca país, tal vez, de alguna manera. Entonces, como que... Sí, eso está como siendo conocido a Uruguay en muchos aspectos. Y el arte sí. No sé si será porque últimamente estoy como metida, tal vez, más en las cuestiones artísticas, pero sí me doy cuenta que hay como un movimiento y hay como un fomento de el hacer cosas, exposiciones. La diferencia que sí veo es una cuestión económica que... No sé. Por ejemplo, en la Bienal ves que sí, que la idea, que tal vez está buena, pero hay una cuestión que ves que falta... No sé. No sé si es... Sí, yo creo que es dinero porque talento hay. Y yo creo que... Primero que nada, a nivel de educación, yo creo que como que hace falta una profesionalización del arte, tal vez. Acá, Bellas Artes es como... Nada, mucha gente lo hace como una segunda carrera o como que tal vez no sabe qué hacer y bueno, o un hobby o porque le gusta. Pero si vos ves en ciudades del mundo o en países, no sé, en Alemania, mismo hasta en, yo qué sé, tal vez en Brasil o en Chile, es que la carrera de arte, de Bellas Artes, es una carrera como constituida y como... que tiene como la misma relevancia que tal vez tiene economía o, no sé, arquitectura, por decirte algo. O sea, yo creo que hace falta como un poco el tema de que no sé algo. Bueno, lo hago porque me gusta, sino que lo hago porque puede ser mi trabajo y porque considero que si soy bueno en esto, puedo hasta hacer plata. Y sí, claro, sí, totalmente. Yo creo que el arte es como una manifestación de lo que es la identidad de un país, de una sociedad. Y el público que se acerca al arte. Hoy en día tenemos como todo muy explícito, todo en bandeja. Es como visualmente estamos como sobrecargados de imágenes de todo tipo. Es como que es, no sé, para mi gusto está como todo muy... Lo que ves es lo que es. Es como que con el arte tal vez uno, el público, como que desafía un poco al... No sé si el intelecto, pero a su forma de ver las cosas. Es como que te hace como un giro de ver lo que uno piensa que... O de ver lo que uno está acostumbrado a ver, de repente ver otra cosa que te puede gustar o no gustar, que eso es lo que está bueno, pero que te genere algo. Que te haga como cuestionarte alguna cosa. Eso me parece como... Que es lo que el público, capaz que consciente o inconscientemente, no sé, busca. Yo con la fotografía tengo como un vínculo que es como... Es la herramienta que yo encontré como para manifestarme, para manifestar mis inquietudes o... Es como con la herramienta que me siento más cómoda expresándome. A mí, como lo que está abajo de eso es como mi pasión o lo que me gusta hacer es contar historias. Entonces, muchos referentes tal vez son... No están vinculados directamente con la fotografía. Soy como apasionada del cine. Entonces, como hay, no sé, hay directores que me gustan mucho. Por decirte, Wong Kar Wai, que es un director chino. O si vamos al terreno de la fotografía, por ejemplo, Fon Kuberta. Es como que me apasiona esa capacidad. Más allá de toda la cuestión intelectual y filosófica que abarca a él. El tema de contar relatos, el falso documental, me parece como algo apasionante. Y yo creo que en realidad todas las obras son como parte de uno. Es como... es parte de... Digo, capaz que yo vi... Ahora pienso, digo, esta serie de retratos, ¿qué tendrán que ver conmigo? ¿Qué tendrán que ver? Y sí, primero que nada son parte de mí. Es como mi ojo puesto en imágenes. Entonces, yo creo que sí. Así como te decía, que a mí me encanta el tema de... Digo, la base de mis trabajos en realidad tal vez es el hecho de contar una historia. Y sí, yo ando por la vida queriendo que me pasen cosas. Entonces, digo, me parece que sí, que está acompañado un poco lo que es el trabajo, la obra con lo que... Con la vida que vivimos. Sí, me parece que sí. La difusión que tuvo como esta muestra colectiva, por ejemplo, a mí me sorprendió. Digo, para bien, me pareció que hubo como... No solo varias... No me refiero a la noticia de tal evento o tal exposición. No, sino una cuestión de crítica sobre la exposición. Me pareció que... Que estuvo bueno, que hubo como... Yo, capaz que porque yo justo estaba, entonces me llegó, pero sí, me parece que es algo que es necesario como para... Como justo hablábamos del público también. El público es como que necesita de alguna manera que... O que lo inciten a ir a ver tal cosa o necesita una referencia. Y yo creo que la prensa es... Sí, el periodismo es eso. Y depende. Así como... Es como... Ya te conté el... Que el hecho de... Del contar una historia, muchas veces como que la cuestión teórica es como que parece que... Decimos... Que parece capaz que no tener importancia. En particular en esta serie... Una de las primeras cosas que hice cuando me dieron la premisa fue... Bueno, ta... Eh... Quiero hacer algo como con la mujer. Entonces dije... Como dije... Quiero leer como algo o... Entonces ahí fui a... Al segundo sexto... Sexo de Simón de Beauvoir. Entonces, bueno, leí como... Lo que sería como una visión sobre la mujer de otra época. Como para decir... Entonces, así como teórico de alguna filosofía como en particular o... Capaz que no, pero sí me interesa como tal vez... Eh... No sé, como leer o estar informada de alguna otra visión sobre... Sobre tal vez como algún tema del que yo quiero... No sé, del que esté trabajando en el momento. Y bueno, en realidad como un poco como... Como fue hasta ahora que fue algo como totalmente... Eh... Así como... Sin expectativas. Que eso es como que creo que es lo más importante. Eh... Nada. Seguir haciendo... Una de las cosas en realidad fundamentales es... Eh... Seguir haciendo lo que... Lo que a mí me gusta o seguir manifestando... Eh... Nada. Mis inquietudes. A mí me... El otro día me preguntaban... Pero... Me... Estábamos hablando sobre el tema del arte y el artista. Y yo... En realidad como que... No sé. Es como que me siento tal vez un poco hasta incómoda con el término artista. Eh... Lucía Linda, artista. Es como... Yo no sé... No sé si me considero una artista. Yo lo que sé es que a mí me gusta contar historias. De que a mí me gustan determinadas cosas. Y... Y bueno. Y si lo... Si lo manifiesto de una manera que... Que a su vez tiene como... No sé. Un reconocimiento. Tiene como cierta... Como que el público puede llegar a... A apreciarlo. Genial. Pero yo me... Yo me considero más como... Una contadora de historias. No sé si tanto... Un artista.